al mejor estilo canadiense lo vamos a refrigerar y por qué no refrigerar un poco el vaso también. Vamos a buscar la parrilla, ya la tengo acá. Vamos a asar algo para vos también. Gente no es fácil hacer un asadito en invierno, que no te dé huma en la cara. Ahí está lo que va a ir a la parrilla hoy, a puro fuego de madera nomás. Audrey, por ahí borra la mitad de ese trago porque se lo tragó. Hoy es primero de año, quería empezar el año nuevo con el buen pie y hacer un asadito acá afuera, unos unos churrascos y unas salchichas, pero miren lo que es el agujero donde yo suelo poner la parrilla, vamos a ver si puedo sacar esa nieve, ¿ok? Bueno, les muestro un poco cómo, cómo está esto, ahí el juguetón, siempre al lado mío, salida y todo, que ahí estábamos haciendo el asador. Ya excavé un poco acá, yo pienso que algo vamos a poder hacer, no mucho, qué diferencia con el verano, ¿no? Todo más fácil, pero bueno, es que tiene buena voluntad, encuentra la forma. Bueno, bueno, familia, buenos días, y feliz año nuevo a todos, hoy es primero de año, 20, 23, y qué mejor manera que empezar el año con un poquito de carne sobre las brasas. No me robe los guantes, Togo, ya me robó la gorra. Tenemos un día espectacular aquí en el sur de Alberta, está la temperatura alrededor de cero grados. Pude limpiar un poco el hoyo aquí donde yo hago mis asados, donde voy a poner la parrilla. No tenemos mucho porque solo somos tres adultos, o sea que no podemos hacer una cantidad tampoco de carne, pero vamos a poner unos churrascos, unos steaks y unos chorizos, ¿ok? Aparte vamos a tener una pequeña picada y, por supuesto, un vasito de escabio, eso no puede faltar. Lo único que esta vez solo tengo blanco, así que el tinto queda para otra oportunidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir a la leñera. Voy a traer un poco de leña para prender el fuego y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto porque hay un poco de hielo ahí en el pozo. Saqué toda la nieve que pude y espero que el fuego agarre suficiente caloría para poder hacer el asado, ¿no? Para poder cocinar la carne. Así que vamos, vamos a buscar la madera y empezamos con la fiesta. Ando con los crampones porque, como podrán ver, el camino está medio helado todavía, hay bastante hielo y no quiero pegarme un golpe. Así que estoy caminando con crampones. Vamos a ver qué podemos encontrar acá en la leñera como para quemar para un asado. Estos crampones, cuando la nieve está así media y helada, son una salvación. Bueno, a ver, Togo, ¿qué encontraste? Acá anda una ardilla. Encontré un nido de una ardilla. Había usado una bolsa plástica y bueno, se ve que por acá les gusta esconderse porque esto está preparado para hacerse un nidito bien acogedor, ¿no? Togo, no robes madera, así que después te lo que andas juntando por todos lados. Así que, bueno, vamos a agarrar unos cuantos palos. ¿Vos vas a llevar uno, papi? No, yo no llevo nada, papi, vos me vas a hacer jugar con un palo. Ya sacó. Ya robaste, ¿sá? Así que, bueno, ahí lo tienen, el día está soleado. Y calculo que en una horita, más o menos, estaremos comiendo. Bueno, familia, ahí ya tenemos el fueguito prendido, un poco de leña, vamos a esperar que agarre y que haga brasa. Vamos a traer la parrilla para que se caliente y la limpiamos. Y sí, es ahí donde vamos a operar en el día de hoy. Pero ahora, vamos a traer un vasito de vino para acompañar el, aunque estoy medio solo acá, falta compañía, pero bueno, igual tomamos un vaso de vino. Hoy aquí tenemos un Frontera Sauvignon Blanc y al mejor estilo canadiense lo vamos a refrigerar. Ahí está. Y por qué no refrigerar un poco el vaso también. Ahí está. ¿Ok? El vinito blanco hay que tomarlo fresco. No sé cómo saldrá esto con la sombra, sin la sombra. Estoy teniendo medio problema por cómo está pegando el sol. Estas cosas medias que son medias complicadas, pero bueno. Vamos a firmar un poco de costado también. ¿Ok? Ahí está el fueguito andando y el escabio refrigerando. Este es refrigerante hoy. Vamos a buscar la parrilla. Que está olvidada la parrilla ahí hace un par de meses que no trabaja. No es hora de jugar. Es hora de cocinar ahora. Acá es donde se guardan todos los artículos. Herramientas. Todo lo que sea herramienta que no requiera aceite o gasolina, digamos. Solo esta máquina que no la uso, pero todo lo demás lo trato de guardar donde esté un poco más caliente. Porque acá no hay calefacción. Vamos a colgar a la miga. Ya la tengo acá. Vamos a asar algo para vos también. Gente, no es fácil hacer un asadito en invierno. Déjeme que le diga que tiene sus remoles. Ya tenemos algo de llamas. Comiendo un sanguchito de salame. Un vasito de vino. Y todo. Comiendo nada. ¿Y tú qué cuentas? Esperando mi porción de carne. Antes de ir a su perniciasta. Mirando al jueguito. Uy, que no le dé. Que no te dé hue... ¿Cómo se llama? Humo. Que no te dé humo en la cara. Humo en la cara. ¿Qué? Voy a poner la parrilla arriba que se queme un poquito. Veas. Vi hola. Ahí están mis compañeros de asado. Sebastián está durmiendo. Sí. No me miren, eso son los pantalones. Ay. Luis me ensució con banana. No, no se ve. Te filmo de la cintura para arriba. No se ve. Ok. Esperando el asado. Ahora ya viene. Ahí están los pinitos. Que me comen los ciervos. Tengo tanta esperanza este verano de que iban a crecer. El año que viene ya vine a estar grandes y les dieron una podada pero con tuti. Aquellos dos grandes que están allá atrás les puse los papeles en la cima para que no los mordiquen y parece estar funcionando. Les muestro cómo cayó la nieve del techo. Se recuerdan que estuve limpiando ahí yo con una máquina esa que se rompió después. Bueno, esto es lo que vamos a tener. Son seis steaks, dos y cinco chorizos largos. Les voy a poner un poco de sal, parrillera. Esta es la que nos mandaron los muchachos de estoquear allá de Argentina. Así que la vamos a poner a buen uso hoy. Se cayó cuando los de aduana hicieron la revisión. Se cayó, la abrieron pensando que era cocaína. La abrieron pensando que era. ¿Qué era cómo? No vi. Pero antes de continuar, familia. Uh, mire cómo está ese vasito, mire cómo está ese vasito. A ver. Una mejor pregunta es ¿cuánta agua has tomado hoy? ¿Agua? Sí. Por alguna razón a mí el agua me herrumbra adentro. Este es el equivalente. Después se duerme dos horas. No, no, ¿cómo que dos horas? Mira eso, mira, 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 mire, mire, mire. Acá se llama Perfectly Chilled. Mire, si no está perfectamente enfriada esa copa y ese vinito. ¿En qué otro lugar del mundo vamos a tener algo así, eh? Es como ir a un glaciar y sacar a hielo y ponerle escoche arriba y tomárselo así. Esa tenemos que hacer un día, ¿no? A mí me encantaría, me encanta escoche. Vamos a ir a un glaciar en algún lugar, vamos a sacar hielo de 15.000 años de antigüedad y le vamos a echar un chorro de huiscacho arriba. Salud, familia. Salud. Muy bueno. Audrey. Por ahí borra la mitad de ese trago porque se lo tragó. Ya empecé a desencillar la ropa porque me ha dado calor. No sé por qué. Si es que estoy al lado del fuego o que realmente el día está espectacular. Hay un sol radiante que es de no creerlo realmente. Y increíble que hace una semana más o menos atrás teníamos 44 grados centígrados bajo cero. ¿Cómo cambia la temperatura tan rápida y tan bruscamente en estas latitudes? Por suerte ahora, de acuerdo a lo que he estado mirando en el pronóstico, los próximos 15 días van a ser todos alrededor de cero grado. O sea que ya llegamos hasta mediados del mes de enero y si se extiende un poco más. Lo que veo en el pronóstico es que la temperatura esta que estamos teniendo ahora es lo que ellos llaman el promedio histórico, digamos. O sea que los inviernos normalmente aquí deben ser así, con este tipo de temperatura. El otro día hablando con el vecino yo le pregunté, digo, pero ¿cómo? 40 grados bajo cero, esto es siempre así, es tan frío. Y me dice, no, jamás hemos tenido temperaturas así. Yo no recuerdo haber tenido temperaturas tan bajas. O sea que no es tan grave el tema, digamos. Si se mantiene la temperatura así, en cero grado, 5 bajo cero, 8 bajo cero, 2 sobre cero, va a ser un invierno relativamente fácil. Como decimos acá, un paseo por el parque o una caja de chocolates, más o menos. Allá lo tenemos a Ashley con la bebe, el togo, y mi esposa está adentro preparando un poco la mesa. Vamos a tener una picada también, un poquito de fiambres y queso. Y sí, estoy esperando que se hagan un poquito más de brasa para tirar las cosas a la plancha, ahí a la parrilla. Y ya atacamos, largamos, familia. Lástima que somos pocos, ¿no? Estamos nosotros nomás, pero bueno. Ahí sube un auto o baja un auto. La casa del vecino. Ah, alguien se va. Bueno, como les digo, es tratar de hacer lo mejor que se puede hacer con lo que tenemos y con los que estamos aquí. Comida nos va a faltar. Y sí, familia, seguimos ya en un ratito con el video. Ahí está lo que va a ir a la parrilla hoy. Son unos lindos chorizos tipo español. Los churrascos o los bifes de chorizo, como le quieran llamar. La parrilla ya la limpie, la quemé. Y ahora estoy esperando que esto me dé un chiquitín más de brasa. Va a estar difícil porque para agacharme voy a tener que arrodillarme en la nieve. ¿Ven? Todo el borde es nieve acá. ¡Lo marea, familia! Ahí lo tenemos, con leña, el asadito. A puro fuego de madera nomás. Cuando hay buena voluntad, todo se puede, gente. No, no es cuestión de sacarle la nalga a la jeringa cuando las cosas se ponen difíciles. Que aguantarse el pinchazo nomás. ¡Qué hermoso día, familia! Ustedes no se dan una idea del color de este firmamento. El cielo es, pero, una belleza de un celeste claro, medio como aviolatado, así. Les filmo un poco para que lo vean. Los chorizos. Ya salieron, familia. Ahí están los churrasquitos, familia. ¡Uf! Entonces, familia, vamos a ver qué es lo que hay sobre esta mesa de Año Nuevo, ¿ok? Lo hemos hecho un poquito más tarde, pero vale la pena. Eso es el postre. Tenemos una ensalada de tomates con espinaca. Tenemos tres tipos de salame seco. Calabrese picante. El otro es al vino tinto. Y el otro es al queso parmesano, cheddar inglés. Este es, ese que está aquí. Este es el brie. Aquí tenemos una pate de foie. Los pancitos brioche. Y aquí llegamos al tema de las salchichas, los chorizos, si se quiere, los churrascos. Vino alemán, que es el que le gusta a mi esposa. Es un ribanier, ¿ok? Y ahí ya estábamos todos para sentarnos y degustar. El togo ya se acomodó para que el baby le dé algo en la boca. No come togo, mira, te está ofreciendo el baby. No, papá, yo quiero carne, no papilla de baby. Probando. A ver. A ver qué dice togo. Hace. Ni gracias, ni gracias, dice. Muy, pero muy bueno. Bueno, la carne es súper, súper suave, súper blandita, con un gusto a madera, a humito, como tiene que ser. El chorizo también está muy rico. Es un chorizo medio tipo, un poquito más duro, más seco por dentro. Algo sería como un chorizo medio tipo español, pero se deja comer muy bien. Los de los pancitos de queso que hizo mi esposa, una delicia, como están. O sea que, bueno, somos pocos, pero tenemos una linda mesa para disfrutar. Una mesa para diez personas, creo. Sí. Pero bueno, va a sobrar comida para los próximos días. Sí. O sea que no hay que cocinar. Perfecto. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Hoy les hago un pequeño videito. Estamos teniendo unos vórtex que vienen desde el Ártico y la temperatura en este momento está a 40 grados bajo cero. Ya está así hace un par de días. No afloja, día y noche. El tema es de que esto está sucediendo por culpa de lo que llaman la corriente de la niña, que está viniendo. Es una corriente de aire cálido, que está viniendo por el océano Pacífico y se va hasta el... Estoy buscando la luz, pero está nevando, entonces no hay mucha luz. Sí, es una corriente de aire caliente que va por el Pacífico y se interna hacia la zona del Ártico. Entonces lo que eso provoca es de que ese aire caliente desplaza las masas de aire frío que normalmente están en la zona del Ártico y las empuja hacia el continente norteamericano, hacia abajo, ¿no? Esta es la tercera que tenemos este invierno, las dos anteriores duraron un par de días nada más, esta es la más larga y lo bueno es que después ya subimos a temperaturas sobre cero, cero grado, dos positivos y va a estar así de momento lo que puedo ver que va a estar así hasta mediados del mes de enero. ¿Qué pasa con vos? ¿Estás listo para la acción? ¿Estás listo para la acción? ¿Qué pasa con vos? ¿Quieres acción? ¿Quieres jugar? ¡Sigue! Este es mi tipo de clima, papá. ¿Este quieres jugar? Este es mi tipo de clima. A mí me encanta el clima este. Mira cómo está la cara. Mira cómo está la cara. Ahí lo tienen. Familia. Nieve es lo que sobra. Estás en la playa, papi. Estás en Copacabana. ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿En dónde estamos? Estás en la playa. Una playa de nieve. Voy a tener que sacar la máquina en cuanto pare todo esto porque se me está amontonando mucho la nieve. Y no vale la pena limpiarlo ahora porque sigue nevando. O sea que hay que esperar nomás. Está nevando. No muy fuerte pero Sí, constante, no para. Este se acostó en la nieve ahí a revolcarse ya. Como le gusta a este bicho la nieve, es increíble. Llenó de nieve esto, ¿eh? El viento. Sí. Nos están esperando, mira. No, no, no. Son los pavos, papi. Buenos días, familia. ¿Cómo están ustedes? Aprovecho a hacer este pequeño video. Hoy que estoy solo en casa. Mi esposa con Ashley y los chicos se han ido hasta la ciudad de Leadbridge. Porque hay que llevar el auto a que le hagan el primer servicio. Ya se cumplen los 15.000 kilómetros. Y es cambio de aceite, todo eso. O al año. Lo que se cumpla primero. O sea que los 15.000 se cumplieron primero. Y bueno. Hoy decidieron ir. Aparte tuvieron que ir a ver si compraban un poco de ropa para Ashley y los chicos. Dado que Ashley, las maletas no llegaron con ella. Cuando llegó aquí a la ciudad de Calgary. O sea que tiene prácticamente la ropa que, lo que tienen puesto. Con lo que vinieron. Muy poco. Iban a ir a ver si podían conseguir un poco de ropa. Porque el tema de la maleta está medio difícil de que vaya a aparecer pronto. El aeropuerto de Pearson, ahí en Toronto, está teniendo unos tremendos problemas. Ella tenía que viajar el día 25, el día de Navidad. Me estoy tomando un cafecito. Con unas galletitas de chocolate. Ella tendría que haber volado el día de Navidad. Y la llamaron justo antes de salir hacia el aeropuerto. Para decirle que el vuelo se cancelaba hasta el día siguiente. Cuando llegaron al aeropuerto estuvieron con demoras. Porque el piloto que tenía que volar el avión venía en un vuelo de la Florida. Y parece ser que en Chicago aterrizaron y se demoró. O sea que el piloto no podía llegar a Toronto para pilotear ese avión. Y tuvieron que llamar a un piloto que estaba con el día libre. Estaba en una cena navideña con toda su familia. Y bueno, hubo que esperar hasta que buenamente llegase al aeropuerto y pudiesen despegar vuelo. Llegando aquí a Alberta tuvieron que hacer una noche en el hotel. Y al día siguiente lo fuimos a buscar con mi esposa. Fue un viaje lleno de contratiempo. Porque nosotros también, el día que la íbamos a ir a buscar. El día anterior llovió. Hizo temperaturas bastante altas aquí. Pero a la noche bajó la temperatura y todo ese agua se congeló. Y la nieve que estaba sobre los caminos. Todo eso se derritió un poco. Y después, páfate, se congeló. Así que a la mañana nosotros salimos de aquí con mi esposa y todo. A las 8 de la mañana empezamos a salir. Bajamos la loma esta de la entrada a nuestra propiedad y la del vecino. Estaba bastante bien. Al final, a la bajada había un poco de hielo y el auto medio como que se fue de costado. Pero cuando entramos a la calle esta principal, la calle de tierra, ¿no? Que baja la colina. Uy, señor, lo que era eso. No hice ni un metro y el auto ya directamente frenado. Empezó a patinar, barranca abajo, cuesta abajo, solito, solito, sin tocar acelerador, sin nada. El auto se iba, se iba solo. Los nervios que pasamos, porque le digo a mi esposa, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si se nos va el auto, no hay protección a los costados. Ustedes vieron cómo es ese camino, el barranco. O sea que menos mal que por ahí la rueda mordió un poquito de piedrita suelta y frenó el auto. Y bueno, yo le digo, no sé, me parece, no sé si vamos a poder llegar para buscarla. Porque en estas condiciones, bajar esta cuesta, ¿cómo hacemos? Y tampoco volver para atrás no podíamos. Porque de ninguna manera, estábamos ahí como enganchados en el medio del camino. Así que digo, bueno, me fijé que la máquina, la última vez que había pasado la motoniveladora limpiando la nieve, había raspado un poquito más afuera del camino. Y había quedado como un pequeño, una pequeña huellita del ancho de un neumático. Y se veía un poquito de piedra molida, de tanto en tanto se veía un poquitito de pasto. Y digo, bueno, vamos a ir con dos ruedas sobre esta pequeña cinta que ha quedado a la vista de piedra y eso. Y las otras dos ruedas sobre el hielo. Así que bajamos, pero a una velocidad de cero kilómetros por hora. No se podía dejar que el auto avance o agarre nada de velocidad porque ya empezaba a irse solo, patinando. Y se iba de costado así, ¿no? No se veía que, bueno, el perro iba atrás con nosotros también, mudo. Se ve que él iba asimilando el nerviosismo nuestro porque no dijo ni pío, todo. Y finalmente llegamos abajo. Pudimos descender la cuesta, pero nos demoramos como una hora. Y agarramos la ruta hacia Caigari y, bueno, no habremos hecho ni diez minutos de ruta. Y Togo empezó a llamar la atención, a llorar y a rascar y a llorar y a llorar. Y yo digo, bueno, tiene que bajar a ocupar el baño. O sea que encontré al lado de la ruta y un desvío chiquitito. Bajamos, abrí la puerta, le puse la correa y bajó Togo, pero como una flecha saltó el banco de nieve. Y estaba haciendo en ese lugar como 80, 90 kilómetros por hora el viento. Había un viento que nos volaba a nosotros. Pero estuvo inteligente. Se acomodó con la trompa hacia el viento, bajó las orejas, clagó las garras en el piso, levantó la cola y ¡frum! Dejó salir lo que tenía que salir. Estaba con una diarrea, así que menos mal que se puso desvivo, se puso cara al viento. Porque si se hubiese puesto cola al viento, hubiésemos tenido un perro de otro color. Y bueno, subió de nuevo al auto y a medida que íbamos avanzando hacia Calgary, paré dos veces más para dejarlo bajar. Y finalmente llegamos al aeropuerto. Allí la encontramos a Ashley y a los nietos. Ella traía dos asientos para colocar en el auto también. Acá está Slay, que los chicos tienen que ir atados, ¿no es cierto? Los chicos, chicos, en el auto en un asiento especial. Y un asiento llegó y el otro tampoco llegó con el equipaje. Así que la compañía, la compañía aérea le dio un asiento, se lo regaló, le dio un asiento gratis para poder transportar a los chicos en el auto. Y emprendimos el viaje de regreso. El día estaba hermoso porque hacía 10 grados sobre cero. Después de los 42 que pasamos una semana y la temperatura subió. Y ahora los próximos 15 días, hasta lo que puedo ver del pronóstico, los próximos 15 días estamos en cero grados, dos grados bajo cero. Ahí, no, no va a ser frío. Y camino de regreso también tuvimos que parar una vez más por todos con el mismo problema. La misma metodología, la proa al viento, se agarra para que no lo vuele ni lo mueva el viento y hace su necesidad. Al menos el bichito avisa, ¿no es cierto? Pero él tiene ese problema cuando va a viajar, es que se pone tan nervioso, pero tan nervioso, que ese día nadie dijo ni pío que íbamos a salir a buscarla a Ashley al aeropuerto. Pero es tan inteligente este animal que nos ve hasta con diferente calzado o que nos levantamos un poquito más temprano de lo normal. Y él ya sabe que algo va a suceder, se va corriendo, se acuesta delante de la puerta del garaje y no se mueve de ahí y llora. O sea que él mismo se da manija y él mismo se altera y se da nerviosismo. Y encima el tema de la bajada y el nerviosismo nuestro, bueno, el sistema de él estaba destrozado. Entonces digo, bueno, veníamos de regreso, pero claro, yo todo el camino con una preocupación, pero con una preocupación digo y ahora si me costó así bajar la loma con ese hielo, ¿cómo subo? Y mucho menos con chiquitos adentro del auto, porque uno va a subir la loma y por ahí el coche empieza a patinar. Y el tema es de que si uno dijese, bueno, el automóvil queda frenado ahí, no sube, quedó patinando, pero como el hielo está en un vidrio, digamos, el auto se va solo para atrás. Uno no lo puede controlar, no lo puede frenar, ni freno de mano, ni freno, nada. O sea, yo le apretaba el freno y el freno lo único que hacía era el ABS y no enganchaba. O sea que yo digo, bueno, si llegamos vamos a tener que subir a pie porque no me arriesgo con los chicos arriba del auto y si se me llega a venir el coche para atrás es. O sea que cuando llegamos aquí me encuentro que el camino ya estaba todo limpio. Una máquina había pasado, el vecino había limpiado todo el camino nuestro de bajada hasta la calle más principal, digamos, ¿no? Había sacado todo el hielo, estaba limpio, era piedrita molida, una belleza. Es guapo el vecino, es guapo, tiene 78 años, pero está activo, está en todo, ¿no? Y hablando después con la esposa, ella me llamó al teléfono diciendo si habíamos podido bajar y subir sin problema. Yo le conté lo que había pasado y ella me dice que su esposo también estuvo limpiando con el Bobcat, parte de la calle principal para sacar el hielo y para que los vecinos puedan transitar, ¿no? Así que bueno, ese es uno de los problemas que se da aquí cuando hay esos cambios bruscos de temperatura. Esa es la parte de la bajada que está, hielo, hielo, hielo. Como hay la sombra no se derrite. ¡Uuuh! ¡Qué vientito que hace por acá! El resto ya está bastante limpio. Cuidado con el hielo ahí, ¿eh? ¿Me das la mano? No. ¿No? ¿Mano no? Sí, ya. ¿Y qué es todo? ¿No se le pide? ¿Y qué es todo? Muy bien. Es todo hielo. Despacito, despacito. ¿Qué quieres? Un hermoso día. ¿No le pones uno de esos descueltos? ¿Sabes? ¿No le pones uno de esos descueltos? Bueno, familia, son las 10 de la mañana, está haciendo cerca de 40 grados bajo cero. Hoy y mañana ya son los últimos días de frío intenso, perdón, me dio tos. Y como salió el sol y se ve una mañana pero esplendorosa, divina, soleada. Parece como que cuando sale el sol vuelve la vida. Este día pasado, estos días pasados ha estado nublado y gris y, bueno, ya saben cómo es nevando, pesado el tiempo. Pero hoy salió el sol y quería filmarles un poquitito como se ve afuera para que tengan este paisaje navideño y sabiendo que en algunos países de América del Sur, principalmente, está haciendo un calor brutal, les mandamos un poquito de fresco a través de este video. Ahí va, reciban una bocanada de frescura y disfruten de este paisaje nevado que está muy cerca de estar metido adentro de una tarjeta postal, ¿vieron? Así que, bueno, los dejo con esto, familia. Feliz Navidad y chau, chau. ¿Estás listo? A ver, es acá la anticipación. Sí, estás listo. Ahí va. ¿Dónde está? Buscado. ¿Dónde está el palo? Ya lo he perdido. Un día glorioso. Un sol espectacular. Está haciendo un fresquete. ¿Estás listo, lobo? ¿Está listo ese lobo? Ahí va. Le gusta enterrarse en la nieve a todo. Lo perdiste de nuevo, todo. Busca, busca. No lo vas a encontrar en tanta nieve. Ahí viene la cara del lobo. No vamos a tener la trompa toda blanca. Está difícil cuando hay mucha nieve, ¿no, papi? Este tiro ese lo vas a perder también. Ahí sale la salida de gas de la caldera. Miren, está trabajando tiempo suplementario con este frío. Bueno, familia, ¿cómo están ustedes? Vamos a cocinar algo para los chicos, algo súper fácil, algo súper económico y muy popular aquí en Canadá. Cacerola de pasta y queso cheddar, aquí lo llaman mac and cheese, mac and cheese, macaroni y queso. Básicamente lo que es, es hervir la pasta, hacer una salsa de queso, mezclarla, meterla al horno, dejarla que se cocine y ya sale todo mezclado. Vamos a usar fideos, que son los famosos coditos, aquí le dice el macaroni, pero son, en español yo pienso que son coditos, ¿no? Queso cheddar fuerte, aquí tenemos el queso, tenemos un poco de mozzarella, le vamos a poner un poco de pimentón para dar color. Yo tengo aquí dos latas de leche evaporada. La leche evaporada es leche entera, solo que se le ha sacado un 50% del agua, digamos, que tiene la leche. Dos cucharas soperas de manteca, mantequilla, y dos cucharas soperas de harina. Hervimos agua, como para hacer cualquier pasta, espagueti o lo que usted sepa hacer o usualmente hace. Le ponemos un poco de sal y nada más. Una vez que tenemos la salsa hecha, se trata de mezclar todo y después va al horno. Así que vamos a esperar que hierva el agua y vamos a hervir la pasta y después volvemos. Le ponemos la mantequilla que se derrita, que tiene que tener cuidado de que no se queme la harina, ¿ok? Es más o menos unos dos minutos para sacarle el gusto a la harina, a la harina cruda, como quien dice. Entra revolviendo para que no se les queme, ¿eh? Una vez que está todo disuelto, ya le pueden agregar la leche más rápido. Tiene que tener una consistencia más o menos pesada, pero no súper, súper pesada, porque lo bueno es que la salsa pueda entrar hasta adentro de los macaronis cuando uno lo mezcla, ¿ok? Si más tiempo lo deje cocinando sobre la harina, más se le va a ir poniendo espesa. Juego medio y no deje de revolver constantemente, porque se le quema abajo y le va a salir con un gusto terrible. El golpe de gracia, le coupe de gras, ¿ok? Un poco de mozzarella. Le puede poner también cualquier otro tipo de queso que a usted le guste arriba, ¿ok? Nos despertamos. Yo también dormí. Bien mezclado. Así le tiene que quedar el producto antes de ir al horno. Ahora lo tapamos con el papel de aluminio. Va a ir 15 minutos tapado. El horno más o menos a 200, 220. 15 minutos tapado y unos 20, 30 minutos destapado. Porque no queremos que se nos queme de inmediato el queso arriba. Por eso que lo tapamos las primeras, los primeros 15 minutos. Y después, sí, ya lo sacamos para que agarre el color arriba. Como quien dice, para que se dore. Y después le mostramos. Pero antes de todo eso, creo profundamente. Que te mereces. Que me he merecido. Un traguito escabio, pues. Frontera, caverneza, viñón de Chile. Vamos Chile, un chileno. Así que familia, este ya lo conozco. Es un buen vino de mesa. Es buen vino y se deja tomar muy bien. Salud familia. Ahí le vuelve la vida al cuerpo a uno. Con todo el calor de la cocina, por supuesto. Como que uno se acalora. Esperamos un ratito más. Sacamos y le muestro cómo salió esto. ¿Albo los hans? Ya, porque no se queme. Ahí está. Yo la saqué antes de que se le haga una costra marrón encima, como quemadito, porque muchas veces los chicos lo encuentran un poco como durito y no les gusta. Nice and cheesy. Mucho queso. ¿Tú amos esto? Está caliente. Sopla, sopla, sopla. Me guaquema. Ya, papi, te vas a quemar feo. No, no hay nada peor que quemarse el paladar con queso caliente, ¿no? Y después a uno como que se le despegan los pellejos de arriba. Ya me ha pasado con la pizza. Con pizza. Es el verdadero macaroni con cheese. O macaroni con queso. O el de caja. Aquí lo podemos comprar en caja y viene un sobrecito con un polvo amarillo, que supuestamente es el queso, pero es una cosa media como más artificial. Lo único que tiene un sabor bien particular, ¿no? Sí. Que la gente se enloquece por eso. Pero entonces esto es verdadero, porque esto tiene el verdadero queso. Esto tiene todos los ingredientes que yo no sé si existen en el sobrecito. No, no creo. Ok, ahora dale a comer a tus nietos. Según parece tuvo buena aceptación. Te le dieron duro. Sebastián. Sebastián. ¿Bien? ¿El espagueti bueno? ¿Ya? ¿Para la pasta yummy? ¿Yummy, yummy? ¿Eh? ¿Te gustó? Segundo plato. Segundo plato que se come Sebastián. Wow, Sebastián. Le encantó, ¿eh? A Eloís también, ella ya. A Eloís también ya estuvo. Le da un poquito más. Ya estuvo comiendo los macaroni con queso. ¡Oh, boy! ¡Eh! Qué bueno que estuvo, ¿no? Ah, el abuelo cocinó para ti, ¿viste? ¡Papá! El abuelo te hizo la comida. ¡Ah, y está! Ah, ella también comió. ¡Eh! ¿Cuánto te gustó eso? Close to Togo. Close to Togo. Oh, you sleep with Togo. So nice. There you go. Togo ya cenó y ya está listo para la noche. Togo, cómo molesta este crío. No te deja dormir, ¿ah? Ya pasó 25 veces al lado tuyo. Míralo. ¿Por qué no le decís que se calle, papá? Tienes sueño, papi, ¿no? ¡Eh! Say good night to Togo. Go, go, give Togo. Give him a kiss. Kiss, kiss to Togo. Vájale. Good boy. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Ahí está. Totalmente iluminada la baranda alrededor de la casa. Don't forget to. Marshal. No to忘ete los y por el mazal. UnOTHER control. No, no. No mito nada la baranda in gaatona. No. No. уж rising claramente. No. 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 Gracias por ver el video.